gracias nuevamente aquí en vernet te pediría por favor simpático que te concentres en un color no me lo digas ahora rojo increíble menos mal que dijo rojo porque no va que el show pasado salta uno y dice amarillo pero como amarillo el amarillo o era rojo puede ser rojo puede ser amarillo puede ser rojo puede ser amarillo o puede ser rojo yo creo que es rojo porque mira si yo lo guardo que tengo siempre rojo no va que yo pasado uno me pidió blanco y eso es raro porque ella es la suma de todos los colores peor uno una vuelta que me dijo blanco con pintitas rojas peor la semana pasada que me dijeron todos los colores y y y y y y y